¿Nos vamos o nos quedamos? Bueno ya, vamos, pero de verdad Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, chitarrón pa' acá al lado Sarandonga, allá en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, chibirí, chibirí Sarandonga, chibirí, chibirí Sarandonga, chibirí, chibirí Sarandonga, yo llame cantar Cuando yo tenía dinero Me llamaban Tocomán Cuando yo tenía dinero Me llamaban Tocomán Como ahora ya no lo tengo Ay, me llaman Tocomán, está mal Así Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, churarrón pa' acá al lado Sarandonga, allá en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, chibirí, chibirí Sarandonga, chibirí, chibirí Sarandonga, chibirí, chibirí Sarandonga, yo llame cantar Yo no como más judía Porque me sienta muy mal Yo no como más judía Porque me sienta muy mal Y luego dice la gente prima Come bobería Ay, no vamos a comer Sarandonga, churarrón pa' acá al lado Sarandonga, en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, chibirí, chibirí Sarandonga, chibirí, chibirí Sarandonga, chibirí, chibirí Sarandonga, yo llame cantar Sarandonga, chibirí, chibirí, chibirí Sarandonga, chibirí, 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 chibirí Los gitanos y los payos, en gracia se dan la mano Con alegría y muy cante, nos queremos como hermanos Unos nos miran de frente y otros nos miran de lado Pero la rumba es la madre, ya ya, todos les cantamos Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, un arroz con bacalao Sarandonga, lleno en todo el puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibili, cuchibili Sarandonga, cuchibili, cuchibili Sarandonga, cuchibili, cuchibili Sarandonga, lleno en cantar Esta vida hay que beberla Esos ritos de cristal Esta vida hay que beberla